Casi dos semanas y todavía no se sabe cómo desbloquear las razas B4 Increíble gente, simplemente increíble que el juego que llegó en su actualización a un millón de personas Todavía ninguno ha descubierto cómo hacer las razas B4 El día de hoy gente, estoy simplemente sacado de onda Las cosas han salido un poco de control, tanto teorías como según filtraciones Como el día de hoy, posiblemente gente, tenemos a uno de las pocas personas que sabe algunos pasos para llegar a la siguiente etapa del puzzle Y que en esta ocasión lo vamos a ver Cabe aclarar que esto puede ser fake, cabe aclarar también que esto puede ser por scripts, etc, etc, etc Pero yo soy de las personas que son neutral y siempre intenta pues ser un poquito como que ok, tomo tu información Pero igual te daré seguimiento para ver si es verdad Como pasó con el tema de los tipos esos que tenían como que ciertas pistas de que hacía un puzzle y todo el tema Y que desbloqueaban la raza Y que bueno, al final de cuentas, de hecho después se descubrió que era fake Creo que ya todos saben a quiénes me refiero si siguen las pistas de las razas B4 Quienes son esas personitas que al final descubrieron que usaban scripts Usaban cheats para poder pasar esta información Pero pues en esta ocasión es diferente Así es que vamos a iniciar Que creo que ya me extendí bastante con este tipo de explicación interesante Porque la verdad es que está bastante potente gente Ya lo van a ver a continuación, es increíble Y pues nada, vamos a iniciar entonces con esto Por acá nos encontramos en mi Discord El lugar donde, bueno, obviamente se repartió esta información Y pues por acá tengo fijado a la persona a la cual vamos a ver el día de hoy Hay mucha información de por medio, ¿de acuerdo? Hay mucha y quiero que se lo tomen bastante detenidamente y con atención, ¿ok? Detalles, la persona a la que le vamos a dar créditos va a ser la que, bueno, estás viendo en pantalla Es muy seguro que después ahorita la vamos a ver igual en sus escritos y lo que mandó Pero solamente te lo dejo ahí como para que sepas de quién es la persona de la que vamos a hablar Así que, pues bueno, una de las informaciones que por aquí nos pasaron Y que de hecho no sé si él había pasado o fue otra persona Y que de hecho esto es algo que se estuvo filtrando por tema de que según eso Escriptes y personas que vieron el comando de blogs La neta no tengo ni la menor idea si es cierto o falso Esta es la única información que neta lo pongo en duda Pero un nivel súper alto Porque pues es muy difícil de sustentar Pero igual lo que podemos ver por aquí es lo siguiente Tenemos como tal todas las habilidades que va a tener cada raza B4 Según lo que encontraron en lo que serían los de estos comandos de blogs, ¿no? Según eso Y pues vamos a leer lo que dicen para que ustedes vean Y también opinen que, no sé, brother ¿Tú crees que tal vez sea cierto o no sé? Yo admito que sí lo pondría en duda Pero me parece súper loquísimo las cosas que pusieron, ¿eh? O sea, me parece loquísimo si esto llegara a ser verdad Atentos a lo que vamos a comentar Por aquí nos comentan lo siguiente de la Geoman Los aturdimientos no disparan ataques automáticos Y también infligir daño aumenta tu ataque Eso no lo entendí exactamente a qué se refiere, amigo Me imagino que entre más daño te hagan, pues más daño vas a hacer Como tenemos ahorita con la Geoman normal Y también lo que me parece súper loco Es el tema de que los aturdimientos no disparan ataques automáticos No entendí exactamente a qué se refiere con esto, brother Igual se los pongo aquí en pantalla para que ustedes me digan si entienden algo diferente Si es que tú sabes más inglés Yo por lo que entiendo aquí, amigo Tiene que ver algo de los tipos ataques de stun Por lo que veo, amigo Hay algo que es relevante por aquí para la Geoman según eso Por acá tenemos lo de la Fishman Que dice que los ataques infligen burbujas Curioso el tema, amigo No sé a qué se refiere hacia los clics O a los ataques en general, amigo Enormales harán como tipo infligir burbujas No entiendo eso a qué se refiere tampoco Pero parece muy loco Y luego dice que le reduce la velocidad y los dashes de los oponentes O sea, me está diciendo que hace burbujas Y que reduce velocidad y dashes Uy, amigo, eso está un poquito enfermizo, eh No sé, brother No me creo que tenga esto la Fishman en serio, eh O sea, si de verdad sacaron esto en los comandos Me parece muy real lo que estoy leyendo O por lo menos aquí, amigo Porque el otro no lo entendí Skypiean dice que el Ski Jump se puede usar más allá de sus límites En un grado debilitado Ok, o sea, si estás débil Supongo, me imagino que hagas un salto y te vas a la lura, ¿no? Después dice que la Gold obtiene beneficios nocturnos independientemente de la hora actual O sea, me estás diciendo que va a tener bufeos en todo el día Eso es lo que me quieres decir Luego dice Cyborg, cada ataque ahora aplica un punto de rayo Escalas con daño infligido Esto está un poco extraño, eh Es como que te deja un rayo o qué onda Eso está un poco loco, gente Pues no sé, gente Eh, algunas partes no las entendí Otras sí Pero igual no te pases, eh Por lo menos lo de la Fishman lo entendí claramente Y me parece súper insanity, amigo Pero bueno, gente Ahora sí vamos a lo rico de esto Vamos a lo sabroso, brother Vamos directamente a la información macheta Sinceramente esto si llega a ser verdad Es una locura Creo que ya lo están viendo Por acá tenemos ahora sí nuevamente a Slade Que sería la persona que de hecho toda esa información lo compartió Hay un montón de cosas que este brother escribió increíbles Que de verdad yo te recomiendo que vengas a Teorías Vlogs de mi grupo de Discord Porque esa persona les está dando seguimiento de lo que está haciendo a los de Teorías Vlogs Así es que yo la verdad a menos de que él me diga No, brother, mira, puedes compartir cómo actualizo todos los datos que digo Eh, pues, eh Yo lo voy a dejar así, gente De hecho, también ustedes dejen su like Si quieren que le haga una parte 2 Si así gusta al compañero salir después en otro video Porque es que hace cosas increíbles, gente Por acá pueden ver esto del reloj, amigo Que está insano, amigo No entiendo nada Pero se ve increíblemente loco Miren, por aquí tenemos esto Después dice que, bueno, algo de que los enemigos van a hacer un daño La defensa se aumenta La verdad, esto no lo entiendo a qué se refiere Es que no entiendo nada, amigo Me estás mostrando un reloj con el cual puedes interactuar Y también me muestras unos mensajes Que por cierto me parece muy extraño cómo se ve Porque si se dan cuenta por acá aparece una opción de salir Y no es por nada, gente Pero yo no recuerdo que pongan este tipo de comandos Para salir realmente de algo Pero pues no puedo descartar nada, gente Nunca he intentado esto Nunca he entrado Así que yo no voy a saber, brother Si esto de verdad aparece o no por ahora Ya después cuando se sepa Sabremos si esto fue real o no, amigo Eh, acá también tenemos esto Que está también súper loco Vemos unas tuercas Y nuevamente vemos este mensaje, amigo Es que en serio, brother Simplemente increíble, gente La verdad, una tremenda data La que estamos viendo por acá de ser verdad Me parece increíble Voy a buscar a este compañero en registro Para ver qué más información podemos encontrar Aló, mira, por acá tenemos más información Mira, directamente arriba está, brother Miren esto, miren esto Por acá también tenemos Trial of the Maching, amigo What? Por acá de Carnage Que me suena muchísimo a que sería la de la Goul Y creo que esas son las dos que encontró, eh No creo que haya encontrado otra Pero igual, amigo Qué loco Este amigo está enfermizo, eh La otra es la que él estuvo 15 horas En un servidor Sin salirse, amigo Ahí, este Buscando pistas Y pues se nota, amigo Que estuvo buscando, eh Y por acá Nos muestra Cómo tiene la puerta abierta, amigo A ver Esto Hoy en día La verdad Podría no sorprenderte tanto Porque pues hay mucha gente que ha mostrado que lo ha abierto O bueno Realmente solamente los scripters Los que vimos en el video Lo han mostrado En este caso Les repito Yo no sé si sea script o no Se puede dudar No hay ningún problema Si tú ahí en el chat Tienes la duda Y quieres desconfiar de él Yo la verdad Tampoco es que confía en él el 100% Pero igual Miren por acá lo que tenemos Después del mediodía Nos pone que después del mediodía Y nos muestra el reloj Como el que tenemos en Choco Pero este sí está bien acomodado Es curioso, eh Bastante interesante Después nos muestra esto nuevamente De que si está seguro que quiere salir Y nos muestra esta tipo Como tipo Entrada negra, ¿no? A ver, dice Una que no tiene nada Y Sharkman Le digo Sharkman Pero es Diojin No se mueve el reloj, ¿verdad? Amigo Es que no tiene sentido, brother No tiene sentido Es que platican como si estuvieran Literalmente todo el día Buscando algo De verdad que me están poniendo en duda Si esto es de verdad Real o fake, amigo Neta que está muy limpio Lo que están conversando En todos los aspectos, amigo Es increíble la cosa, eh Te mandaría todo el detalle De las razas B4 Bueno, que no puso razas Pero yo lo digo Porque no sé, amigo Pero aún no resuelvo Ese puzle Tengo algunas teorías Pero ahí también De cómo conseguir la B4 Pero no logro nada Tanto que intenté Por lo que les confirmo Hay dos puzles Dice Ojito Dice que hay dos puzles Él nos confirma Una persona Que según Ya abrió la palanca Y en este momento Se encuentra En, eh Como tipo Un puzle del reloj, ¿no? Así que Interesante, amigo Por aquí lo volvemos a ver Es lo que ya habíamos visto, gente El tema de las tuercas, ¿no? Muy curioso De hecho Nos comentó En una parte En un escrito Nos había dicho, gente Cómo, este Se conseguía Ese tema de las tuercas Por eso Él se refiere Como que son un puzle Porque él encontró A un NPC Que le daba Como tipo Unas tuerquitas No puedo comentar mucho Yo sé que esto Será confuso por ustedes Para mí también lo es Pero yo les recomiendo Como les repito Que mejor vayan a Teorías Vlogs Lean lo que el compañero Ha escrito Y si el compañero Así gusta Y ustedes le quieren preguntar Pues díganle ¿A qué se refiere Con el tema de las tuercas? No sé, amigo Yo lo único que sé Es de que estuve investigando Y lo que encontré Es solamente A una persona De la habla inglesa Que también Ha encontrado Las tuercas Nadie Por lo menos De los que leí De los mensajes De ese video Nadie descarta La existencia De las tuerquitas Pero tampoco Los métodos Que están revelando Dicen que sean realmente ¿Cómo decir? Los reales ¿No? Así es que yo Por lo menos Ahorita Si es que llega A ser esto real Me quedo con la opción De este brother De Slade Porque Él realmente Te menciona Cómo ha conseguido Algo de las tuerquitas Y algo así, amigo Es muy interesante La verdad Por cierto, mi gente Este compañero También nos dice Unas cuantas pistas De cómo bajar la palanca Yo la verdad Creo que lo voy a intentar El día de hoy en directo No voy a comentar nada Porque es algo que el compañero Ha descubierto Y el brother Creo que quiere ser anunciado En el grupo de Vlogs Si lo descubre Así es que la verdad Yo le deseo Muchos éxitos al compañero Si lo que dices Realmente es verdad Y que No sé Me haces dudar La verdad Porque Es que lo dices Con tanta frescura Que en serio Te estoy tomando Un poco más la palabra Cada vez De verdad Que a mí Si me haría muy feliz De que una persona En español Lo descubra Y pues compañero De verdad Ten mucho cuidado También con las cosas Que llegues a revelar Intenta revelar Como nos dices Tipo una actualización De lo que estás haciendo Pero recuerda Tener mucho cuidado Con las pistas que das Porque hay gente Muy astuta Y que seguro Va a entender Las referencias A las que tú hablas Por más mínimas que sean Y de verdad Ten cuidado Porque esa gente Esa gente Te puede quitar tu puesto Así es que Pues nada compañero Te invito a que Por ahí en DM Me dejes tu historial Ahí de las cosas Que vas haciendo O sea De las cosas Que para actualizarnos Si es que los chicos Quieren una parte 2 Y tú también quieres Que hagamos una parte 2 Pues este Pues me mandas Ahí en DM Te voy a agregar Para que pues Nos puedas actualizar Si así gustas Y pues ahora sí Que dependerá De los chicos De YouTube Si quieren que yo Siga trayendo Esta información De lo que vas haciendo Compañero Sin nada más que decir Compañero Se me cuidan todos Espero les haya gustado Esta información Ya nos estaremos viendo En una próxima ocasión Y pues nada gente Parece ser Que se está revelando Más información De las razas Y que ahora parece Que sea real Esperemos de verdad Que esta vez Si sea en serio gente Tiene toda la pinta Pero todavía No nos podemos confiar Hasta que de verdad Lo desbloqueé Y ahora sí Nos estaremos viendo En un próximo video Y adiós ¡Gracias!